Muy bien y tomamos comunicación con Francisco Sanfurgo, está a cargo de la unidad móvil de hora 20 de Francisco. Así es Pato, Beatriz, buenas noches. Acaba hace solo instantes de terminar la presentación del grupo Inti Gimani con baile de la candidata Michelle Bachelet incluido sobre el escenario. Ahora ustedes pueden ver un poco de lo que se está viviendo aquí en el curso central del Estadio Nacional y se espera que en pocos minutos más suba la candidata Michelle Bachelet que es la única oradora de este cierre de campaña aquí en el curso central del Estadio Nacional. El pueblo unido jamás será vencido, están gritando todos a coro en este lugar que está absolutamente lleno. Deben haber unas entre 4.000 y 5.000 personas que vinieron a apoyar a Michelle Bachelet que en algunos minutos más va a hacer uso de la palabra para reforzar las ideas que le hemos escuchado a lo largo de su campaña de una educación gratuita y de calidad, de una mejora en la salud y de un cambio definitivo y profundo de la constitución, además de la reforma tributaria. Esto ha estado animado durante toda la tarde por distintos artistas, estuvo comenzando congreso, estuvo Natalino también cantando acá, ahora está terminando ya su presentación, la concluyó de hecho Inti Jimani histórico y ya está instalado el púlpito sobre el escenario para que tome su lugar Michelle Bachelet para dirigirse a todos quienes han llegado hasta el corte central del Estadio Nacional. Va a cerrar esta jornada Villa Cariño para concluir con este acto de cierre de campaña. Recordemos que Evelyn Matei cerró en Temuco. Michelle Bachelet lo ha hecho aquí en Santiago el curso central del Estadio Nacional, muchachos.